México, vamos a desaparecer los huracanes y el Popocatépetl no volverá a hacer erupción de nuevo. Los temblores nos lavan a lo que hacen los jóvenes, porque yo tengo pacto con Dios y me dijo que no iba a volver a temblar en México. No se necesita ciencia, cortaremos de tajo los temblores de México, vamos a desaparecer los huracanes y el Popocatépetl no volverá. ¡Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más! Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Tops MX. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, que creen otra fake news, otro video falso, esto realmente ya es una jalada. Por no decir lo que está escrito acá. Y quieren fregar a AMLO con video donde amenaza al Popocatépetl. Ya ven que está ahorita, pues no de moda, sino que está sonando mucho el tema del volcán, porque pues al parecer despertó a Don Goy otra vez. Va a hacer erupción al parecer, bueno, ha lanzado alguna que otra fumarola, ceniza y por lo visto ciertas explosiones, creo que salen lava ahí. Y entonces, pues aprovechan hasta esto. Empieza a circular este video, miren, me encontré una joya, así todas las promesas de AMLO y el Popocatépetl no va a ser erupción. ¿Qué pasó con ese viejillo pasguato? Salen así a publicar. Este es un video manipulado, porque al parecer, bueno, porque aún así, si es que la voz se parece mucho a la del presidente, no es. Porque el presidente no habla así, no va a hablar así. Vamos a escucharlo. Video muy corto, la verdad. Va a bajar el IVA y los temblores nos la van a, nos la van a, los temblores nos la van a, lo que hacen los jóvenes, porque yo tengo pacto con Dios y me dijo que no iba a volver a temblar en México. No se necesita ciencia, cortaremos de tajo los temblores de México, vamos a desaparecer los huracanes y el Popocatépetl no volverá a ser erupción de nuevo. Bueno, obviamente este es un video del cual supuestamente AMLO habría dicho lo que acabamos de escuchar cuando estaba en campaña, cuando era candidato de Morena, pero este video es irreal a la imagen, el sonido es editado, es manipulado, es inventado, porque agarraron una voz que en efecto se parece a la del presidente López Obrador, pero no es la voz del presidente López Obrador, es un imitador. Agarran un video y lo sacan de contexto cambiándole el audio. Entonces este video es falso, pero ya hay gente que dice que por culpa de hablo el Popocatépetl está haciendo erupción. ¿Es en serio? Un expresidente lo dijo. ¿Quieren verlo? Dice Vicente Fox, mensaje del Popocatépetl, López, López, que no ves mi coraje por lo que le haces a México. Parece broma, pero no es. Yo creo que Vicente Fox andaba bien pasado de toques. Vamos a pasar unas imágenes que han surgido en las redes sociales del Popocatépetl. Vean esta, o sea, imágenes que están muy buenas. Vamos a empezar esta minita. Podemos ver ahí el volcán, gente que está ahí cerca, y está esta enorme fumarola. Y alguien se encargó de dibujar esto con la nube de ceniza humo que está ahí. Miren, el Popocatépetl y el Iztacciguel en sus brazos, la leyenda. Ah, muy bueno. De hecho dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Acá hay otras imágenes que han tomado del volcán, del Popocatépetl, en estos días que ha estado muy activo. Ahí se ve la lava, ¿no? Impresionante, la verdad. Está impresionante. Pero, qué miedo, ¿no? O sea, es el poder de la nataleza, qué imponente se ve. Bueno, miren esas fotos, miren así. Increíbles. Muy buenas fotografías. También hay otra foto que dice así, el despertar, así le pusieron el título, el despertar del Popocatépetl. Y con la nube, la fumarola que dan ahí, le hicieron esta, otra imagen. Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, a pesar de que se ha mencionado de que el Popo no debe de subir gente al Popocatépetl por lo que representa. Pues, a pesar de todo eso, hay gente que está yendo. A ver, permítanme, aquí se me movió la página, permítanme, ahorita. Vamos a ver, ahí está. Pues había gente de que hacía los rituales en las faldas del vulcán y también iban a llevar estos... Ay, se me fue el nombre. No, iba a decir encomiendas, no, pero le entregaban estos tributos, por así decirlo, esa no es la palabra. Ofrendas, a pesar de que le hacían ofrendas al vulcán, para que no hiciera erupción. Nada, una tradición y costumbre. Pues, miren, un hombre llegó al ombligo del Popocatépetl en estos días, ¿eh? Y se ve, porque ahí está toda la ceniza tirada, y se ve el humo. Esto sí es una tremenda irresponsabilidad. Vamos a ver. Chingrenzo. Chingrenzo. Es esta locura. Y aquí era donde le dejaban ofrendas a Don Goyo, mejor conocido como el Popocatépetl. Y aquí, ya no sé, solía dejar las ofrendas para que no, no, este, no erupcionara. Pero bueno, yo vine aquí a dejarle igual una ofrenda y pedirle perdón, hombre. A tala de árboles que ha habido, maltrato a la madre tierra. A eso vine también, a sacar muchos sentimientos, emociones que traía. Es mi refugio también estar aquí. Es la primera vez que vengo y la energía se siente. Muy cabrona y muy agradecido de que me dejó subir. Y también mencionarles que aquí solo venían los chamanes, los temperos y los graniceros. Que no cualquiera puede ser un granicero y un tempero. Solo para hacerlo es una prueba. Y es que literal te caiga un rayo del cielo y que sobrevivas de él. Y logres hablar con los guardianes del tiempo. Que son estos seres que te brindan este conocimiento. Aquí era donde venían a hacer sus rituales. Y hablar con los guardianes, con Popocatépetl. Con estos seres elementales. Con los guardianes del tiempo sobre todo. Aquí venían a hacer sus rituales para lo mismo. Para que no explotara Don Goyo y diera buenas cosechas. Era aquí. Y ya, es hora de bajar. Gracias. Al final Don Goyo se dejó ver. Se despejaron las nubes. Baje sano y salvo del volcán Popocatépetl. Bueno, pues. Qué tremenda irresponsabilidad, ¿no? Porque vean la fase en la que está el volcán. Y pues todavía había una persona ahí. Ojo. Este es un video de TikTok. Al parecer fuera grabado de estos días. También pudiera ser el caso de que sea un video pasado. Pero sin duda alguna podemos ver al volcán. Cómo está echando la fumarola ahí. Y cómo se ve el clima. Cómo se está viendo, ¿no? Por toda la ceniza que está arrojando. Y el humo que está arrojando. Sea como sea. Cuando veas el volcán así. Obviamente lo que menos debes de hacer es acercarte. Esa persona fue, ¿no? Y contó el lugar donde hacen estas ofrendas al volcán. En el ombligo del volcán. Y ahí se ve. Aquí se ve una muestra de cómo es. Esas ofrendas, ¿no? Una muestra. Para que el volcán, pues. Se mantuviera inactivo. Y lo mismo de siempre también. Los famosos objetos voladores no identificados. Que se han estado viendo. Por la situación del volcán. Que está muy activa, ¿no? De hecho ya en otras ocasiones. Se han grabado videos, ¿no? De que pasan. Pues algunos son como estrellas fugaces. Pero si hay luego objetos que. Pues son voladores no identificados. Pues esos son, ¿no? Que cambian de lugar. Y están volando por ahí. Hasta hay algunos que entran. Parece que entran al volcán. En fin. Pues amigos. Esta es la información que yo les traigo. Por el momento, como siempre. Más adelante. Más videos. Otra fake news. De este video manipulado. Que pues. Pues nada más es para fregar al presidente. Para eso lo hacen. No le veo otra cosa. Y pues además. Este. Se culpan hasta AMLO. De que esté pasando todo esto. Hasta de los fenómenos naturales. Realmente. Parece que AMLO. Si es el mesías. Como dicen. ¿No? Como le dicen. En fin. Pues que piensas al respecto. Dejen su comentario. Dale me gusta al video. Comparte tus redes sociales. Para que más gente se entere. De esta fake news. Y pues no caiga en la trampa. Nos trae una próxima información. Y recuerden que AMLO. Tía CITOPS. Aquí en el auditor. Nos vemos. Hasta la próxima.